El Club Natasio Barcelona ha acogido del 23 al 26 de noviembre una nueva edición del Campeonato de España Absoluto de Piscina Corta. Un total de 513 nadadores se han congregado en la piscina de la Nova Esculera para luchar por las medallas y para conseguir un billete para los europeos de piscina corta en Copenhagen. El campeonato ha contado con la presencia de grandes estrellas de la natación como Mireia Belmonte o Jessica Vall. A lo largo de los cuatro días de competición se han conseguido varias mínimas europeas que han servido para acabar de confeccionar el equipo que representará España en los europeos de Copenhagen. La gran vencedora de los campeonatos ha sido África Zamorano consiguiendo nada más y nada menos que ocho oros. A destacar el oro con récord de España incluido que ha conseguido en 4x100 estilos el equipo femenino del Santandreu formado por Lidon Muñoz, Jessica Vall, Alba Guillamón y África Zamorano. Por su parte Mireia Belmonte ha obtenido tres oros más para su colección en 400 y 800 libre y 200 mariposa.